¿Cuántos años tiene esa mujer? ¿Y pa' qué se quiere saber? Una es la que ella dice, otra es la que comentan Una es la que ella tiene y otra es la que aparentan ¡Sí! Yo no sé lo que tienen las mujeres, andan preocupadas De la forma como pasan los años, estar estimuladas La mujer es más segura y cuando llega a siete edad Y los hombres la prefieren cuando entran en el hotel Cuando llegan a los treinta, cuando tienen treinta y pico De todos requisitos, cuando cumplen los cuarenta De la diferencia, de cuarenta pa' ya ¡Ay, de qué hay, pa' gozar! Las mujeres de los dos, ahora están gustando más Las mujeres de los dos, ahora están gustando más Las mujeres de los dos, ahora están gustando más Las mujeres de los dos, ahora están gustando más ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en los dos? ¡Dime! Cuando llegan a los treinta, cuando tienen treinta y pico ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? ¿Cuántos años te faltan, mami, para entrar en el hotel? Mami, ¿cuántos años que tú tienes? ¿30, 40, 50 o 60? ¡Míralo! Y hay muchos hombres por ahí que la prefieren Señorita Ella tiene los trucos cogidos, más inteligencia, mucha chublería, mucha más experiencia Las mujeres de los más, ahora están gustando más Más la muchachita, que parecen flores, más la muchachita, que parecen flores Pero todavía, no saben de amores, pero todavía Ella no sabe nada Las mujeres de los más, ahora están gustando más Las mujeres de los más, ahora están gustando más Y te dije que para el amor no hay edad No importa los da Si no pregúntale a Pepita O al Pachá ¡Tíralo! Y todas las mujeres de los más, que se pongan a bailar este mambo ¿Qué dicen? Por tu familia ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias!